La remodelación total del cielo raso del Complejo Cultural tuvo un costo de 12.750.000 colones. Este arreglo lo realizó el Departamento de Obras Municipales. El diseño de este cielo raso es muy diferente a otros, ya que este requiere de características muy especiales. Debe ser completamente acústico y apropiado para la presentación de tantas disciplinas aquí en el complejo, tales como danza o el teatro. El ingeniero Juan Carlos Fonseca Ramírez fue el encargado del diseño del cielo raso. Estamos en proceso de remodelación del Complejo Cultural. Tenemos una partida asignada, una licitación que salió por 12.755.000 colones para la remodelación total del cielo raso del Complejo Cultural. Es una empresa contratada que ellos hacen lo que es la colocación del cielo raso y los materiales. Es una empresa de San José. El cielo raso del Complejo tiene varias particularidades. Entre ellas, bueno, fue un diseño del Departamento de Obras de la Municipalidad. Debido a que se realizan varias actividades aquí, como las reuniones del Consejo Municipal, las obras se han estado acomodando a estas y para terminar se requiere de unos 15 días más de trabajo. Y bueno, hemos tratado de acomodarnos con las diferentes actividades, las sesiones municipales y otras actividades ya reservadas. Esperamos que ya en términos de 15 días esté por finalizado el proceso. Ya se colocó la estructura, lo que fue toda la estructura que llevaba de furring ya fue colocada. También se colocaron todas las láminas. Están en el proceso de empastado, detalles finales y pintura. Esperamos que este proceso finalice alrededor de unos 15 días a más tardar para ya dar por finalizada la obra. Además de la terminación de este proceso, está pendiente otro que es el de asignación de recursos para la colocación de luces y sonido apropiado en el Complejo Cultural. Tenemos otro proceso que ya vendría más adelante, que sería la asignación de recursos para la colocación de lo que son luces y un sonido apropiado, ¿verdad? Ese es otro de los proyectos que tenemos y gracias a la administración y al Consejo Municipal se nos asignó una partida de una suma importante para lo que es la pintura del edificio. Eso está en un presupuesto extraordinario que estaría por llegar, si Dios lo permite, en el mes de julio. Los trabajos de restauración del auditorio comenzaron en la primera semana del mes de abril de este año y esperan acabarse a más tardar para la primera semana del mes de junio.